Un año más Samsung ha renovado su teléfono más ambicioso dentro de su ya asentado catálogo de plegables. Estoy hablando obviamente del recién presentado Samsung Galaxy Z Fold 4, un teléfono que ya hemos podido probar en Sataka y en este vídeo te voy a contar todo acerca de nuestra primera toma de contacto con él. Y te recomiendo que tengas los ojos y los oídos bien abiertos porque, es cierto, cambios no hay muchos, pero seguro que hay algo que consigue llamar tu atención. Hola sataqueros y sataqueras, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y bueno, como decía en la introducción, la base de este nuevo Z Fold 4 es esencialmente la misma que ya tuvimos el año pasado, pero sí que hay algunas novedades y mejoras que justifican este salto generacional. Echando un primer vistazo a este nuevo plegable de Samsung, nos daremos cuenta de que, oye, no hay prácticamente ningún cambio en el apartado de diseño, pero sí, sí que lo hay. Y es que el formato ha cambiado pasando de tener 24,5 novenos a 23,1 novenos. En cristiano esto supone un panel que pasa a ocupar de 54,5 milímetros a 57,2. Sobre el papel, es cierto que es un cambio mínimo, pero después de haberlo utilizado sí que te das cuenta de esta mejora en el formato que acerca más a este Z Fold 4 al formato que tienen la mayoría de teléfonos tradicionales, aunque es cierto que sigue siendo un teléfono bastante vertical. Obviamente cuando el teléfono está completamente plegado, es un dispositivo bastante grueso y nos sigue dando la sensación de tener dos teléfonos uno pegado sobre el otro. Si hablamos de pantallas, a priori parece que tenemos los mismos paneles que tuvimos en el Z Fold 3, aunque hay que decir que tienen los marcos un poquito más reducidos, algo que también le ha pasado al Z Flip 4. Por fuera tenemos así un panel Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución de 2316 x 904 píxeles y por dentro el panel es de 7,6 pulgadas cuando el teléfono está totalmente desplegado y nos ofrece una resolución de 2176 x 1812. Ambos paneles, tanto el de fuera como el de dentro, se pueden disfrutar con una tasa de refresco de 120 Hz y obviamente sí, el pliegue se sigue notando una generación más, tanto de forma visual como de forma táctil. Aunque es cierto que en el formato del Z Fold 4, nuestras manos no pasarán tanto por el centro de esta pantalla como sí que ocurre en el Z Flip 4, por obviamente cuestión de formato. Si nos adentramos en el interior de este gran plegable de Samsung nos encontramos que el cerebro que da sentido a todo este dispositivo es el Snapdragon 8 Plus Gen 1, es decir, el mejor procesador que Qualcomm ha fabricado hasta la fecha y que será capaz de ofrecer un extra de potencia frente a la versión normal, es decir, al Snapdragon 8 Gen 1 que tiene la mayoría de teléfonos de gama alta de Android. Las configuraciones de almacenamiento de este Z Fold 4 parten desde los 256 GB de almacenamiento hasta alcanzar 1 TB y todas ellas están acompañadas de 12 GB de memoria RAM. Y un dato importante que no se ha movido para nada es el de la batería ya que volvemos a repetir con una configuración de 4.400 mAh de capacidad. Sinceramente en este apartado yo sí que esperaba ver un salto un poquito más notorio al igual que hemos visto en el Z Flip 4. Así que la asignatura pendiente que tenemos desde Sataka es ver si el impacto del Snapdragon 8 Plus Gen 1 afecta negativamente a la autonomía de este dispositivo al no haber incrementado sus miliamperios. Algo que obviamente os contaremos en el análisis final de este teléfono. Y donde sí que nos hemos encontrado unos cambios bastante interesantes ha sido en el apartado de cámaras. Por ejemplo el sensor principal pasa de 12 a 50 megapíxeles, el ultra gran angular mantiene los 12 y el teleobjetivo vas a tener 10 megapíxeles en lugar de los 12 de la pasada generación. La cámara frontal interior de 4 megapíxeles está bastante oculta y tendremos que acercarnos bastante al panel para apreciarla. Sobre este último sensor por cierto destacar que nos han bastado unos pocos minutos de uso con el teléfono para apreciar que no es de demasiada calidad y que conviene más utilizar la cámara frontal exterior si lo que queremos es un selfie de calidad. Y vamos de apartado en apartado para terminar hablando del software ya que en este Samsung Galaxy Z Fold 4 también se han visto algunas mejoras e incrementos que a mí personalmente me han gustado mucho y que principalmente están enfocados en la multitarea. Por lo poco que hemos podido ver y probar de este nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 más que renovación yo diría que estamos ante una evolución lógica de la generación anterior del plegable de Samsung. Tenemos un teléfono plegable con un mejor procesador, mejores cámaras y un software mucho más refinado para aprovechar mucho más esta multitarea. Por tanto tenemos buenas noticias para los amantes de los dispositivos plegables y noticias no tan buenas para todos aquellos que se esperaban una gran revolución. Bueno sataqueros pues hasta aquí llegan estas primeras impresiones del Samsung Galaxy Z Fold 4 yo diría que uno de los teléfonos más esperados de este verano junto obviamente con el Z Flip 4 del cual también tenemos un vídeo de primeras impresiones así que os recomiendo que también vayáis a verlo. Muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo sataqueros.